Luego otro anécdota también que cuando estaba yo en ventas en esa empresa que iba sola, pues resulta que también con otra familia, pues serían cerca de las 6 de la tarde que entré en esa casa y vender no les vendí nada porque me dijeron que en ese momento pues realmente lo que llevaba pues no les interesaba mucho, pero que querían que me quedara a charlar porque les había ganado por mi simpatía y por mi corazón y yo, no, bueno, es que me tengo que ir, que no sé qué, ¿no? y el marido me acuerdo que me decía, nada, 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 tú aquí, espera, espera, que voy a cortar un poco de jamón, que no sé qué, que tú te quedas hoy a cenar aquí como que me llamo tal, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y una risa, no, por favor, que me tengo que ir, por favor, jo, es que sois estupendos, pero que me tengo que ir y tal, nada, nada, tú relájate, tú y siéntate ahí, como si me conocía toda la vida el señor, la mujer y yo nos partíamos el culo, ¿no? Ya sea, es sí, sí, pobre, que hace mucho calor, dale algo fresquito a esta niña tan maja y tal, ¿no? Bueno, me puse una sangría, yo, no, un poquito de agua en todo caso, nada, agua, nada, eso no, eso no, o sea, una sangrita fresquita te va a sacar el marido, madre mía, lo voy con el jamón y nada, casi las 8 de la tarde, el jefe esperándome, yo ahí comiendo jamón, y que no me dejaban salir de la casa, no me dejaban, porque claro, yo decía, que me tengo que, que se espere, ah, de que se espere, tú aquí con nosotros, digo, madre mía, no, o sea, al final verás tú, aquí me van a dar las 10, las 11, las 12, como la canción del Sabina, ¿no? Y la verdad es que estaba súper a gusto, ¿no? Porque ya había tardes que decía, realmente, oye, pues si, si vendo eso que tengo, pero realmente me gustaba mucho mi charla, mucho parlotear de siempre, bueno, chafardear todo, sobre todo con las señoras mayores, que te empiezan a contar, sí, porque a poco que le das confianza, ¿no? Empezan a contar ahí, bueno, pues eso, comidillas, como digo yo, ¿no? Cotilleo del barrio, ¿no? Y yo como, ¿qué tal? Sigue, 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 como se, estas cosas del corazón que siempre me han gustado, de cotilleo y todo eso, ¿no? Yo soy, a ver, soy bastante discreta, yo si pregunto una cosa, la pregunto una vez, y si veo que esa persona se siente incómoda, ya no pregunto más, ¿no? O sea, no, no estoy dando la lata, ¿no? Pero me gusta, por supuesto que me gusta a mí enterarme, ¿no? Y a las cosas, como yo también exteriorizo, me gusta que la gente, pues, haga lo mismo conmigo y me cuente, ¿no? Y como yo tengo esa carita que doy confianza, pues siempre que entraba en casa de una señora mayor o lo que sea, luego no me dejaba salir. La gente me daba cosas, dejarla, porque yo soy muy buena gente. Dice, ahí, esta pobre mujer, ahora sí me voy, se va a quedar solica. Y me quedaba igual, digo, va, pues venga, va, hoy no me apetece seguir trabajando, ya para si me he quedado una hora, ya, pues, he hecho la tarde con la señora, y luego ya le digo al jefe, no, es que mira, que no he tenido suerte, que nadie me ha querido comprar, le digo cualquier cosa y ya está, ¿no? Había tardes, por ejemplo, que hacía mucho calor, igual, pues, te metías en casa con, no sé, de alguien, ¿no? Que tenía ahí, pues, igual el aire acondicionado o algún ventilador y te ofrecía algo fresquito y dices, uy, mejor que en el cielo, o sea, como una reina, ¿no? Ahí charlando, además, y con el cigarrito, ¿puedo fumar? Decía, sí, sí, traía el mejor cenicero de la casa, ya hay mejor que la mía. Bueno, la verdad es que experiencias, por ejemplo, como esas y momentos así tan lindos como os estoy contando, sí que los he tenido, ¿no? Luego también con mis compañeros, pues, lo mismo, porque cuando iba sola era distinto, porque cuando iba sola iba más a mi aire, claro, si ibas con el compañero ya, pues, como tú, vosotros comprenderéis, con el compañero igual no nos dirían, pues, quedaron más tiempo, pero yendo yo sola quedaba mogollón de confianza. O sea, si ya os digo, si yo, por ejemplo, tenía que hacer, no sé, imaginaros, 40 puertas, ¿no? Pues esas 40, lo mismo, igual me dejaban entrar 25, 30 y 10, no, no estaban, o que no les interesaba, pero vamos, las que me abrían la puerta, directamente hacia la cocina, sí, sí, por lo menos pasen y nos enseñan, ¿no? Había algunas más simpáticas, otros no tanto, o luego también otra vez que he contado en un vídeo, ¿no? Con un chico que era médico, madre mía, se enamoró de mí, pero perdidamente, ¿eh? Sí, porque estoy en paro, pero solamente por lo atractivo y guapa que eres, estaba con mis ojos, ¡ay, qué ojos tienes! Tienes unos ojos, que quiero sacarte una foto, porque yo sé que igual no te vuelvo a ver, porque esto, porque lo otro, digo, madre mía, este chico, este niño, la va pero fuerte, madre, yo creo que tengo novio, ¿no? Es igual, es igual, pero me has enamorado de una forma, y porque estoy en paro, si no te habría cogido los libros, por el mero hecho, fíjate tú, de que otro día tengas que venir por casa y tenga que verte, o sea, nos iba a coger por el mero hecho de verme, vamos, no, total, que yo, digo, madre mía, que me tengo que marchar, que no sé, que me quiere invitar a cenar, al final no me hizo la foto, ¿no? Le dije yo, no, déjate, déjate, que yo tengo novio, no quiero rollos, él dice, no, 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 si yo no quiero rollos, no te quiero para rollos, si es que te quiero, pues eso, pues para conocerte mejor, chicas, que me has impactado esos ojazos, y digo, madre mía, dice, va encima verdes, madre mía, que son ahí, mi debilidad, y yo como, madre mía, a ver cómo me salgo de esta, no sé qué, aunque le digo fuerza al niño, que no veas, y el chico estaba cañón, ¿eh? era así rubito, con los ojos claritos, y a mí siempre me han gustado los morenos, porque le conocí que tenía una cara pocholísima ese chico, era un poquito más mayor que yo, y ya os digo, el que, vamos, yo, yo en ese momento el que era más chano, el que también quería, o sea, tenía novia, aunque no tuviera, no, quiero rollos, yo, a ver, no le conocía de nada, tampoco me gusta ya enrollarme con un chico así como así, si hubiera estado sola, pues lo mismo, igual le digo, venga va, pues otro día, ya, pues si acaso paso por la zona, pues te digo algo, ¿no?, un saludo, y si procede, nos tomamos un café, pero es que yo no buscaba nada, sino, yo era una vendedora, lo que pasa es que el tío se pilló y no veas, yo decía, madre mía, ahí se le pasará la fiebre, por Dios, y bueno, y cosas así, y luego otro día también que risas, ha sido una venta, madre mía, si me llegan a pillar, vamos, vamos, es que me echan, pero ya, no, cantidad de vino, porque resulta que haciendo la venta en el descansillo, en la presa y en la escalera, imaginaros, abre la puerta un tío, un gargulón ahí de putísima madre, y luego tres, que serían los chavales, los hijos, ¿no?, más o menos de mi edad y tal, y que sí, les interesaba los deportes, llevaba yo un mogollón de material, y si interesaba, pues es una revista de deportes, ¿no?, claro, yo decía, madre mía, me decía, pasa, pasa, y yo digo, pero pasa, no hay ninguna señora ni nada, no está la madre, no, no, en este momento está trabajando, y yo digo, ¿cómo voy a entrar a esta casa?, parecía para mis adentros, yo si entro de esa casa, me hacen de todo, madre mía, cada nube era concentrada, porque ya se me temblequeaba el cuerpo y todo, ¿no?, las piernas y todo, lo tal que yo haciendo ahí, madre mía, qué vergüenza, es que lo que no me pase, yo haciendo la venta ahí en el descansillo, y luego cuando se lo conté a mis compañeros, se reían, decía, Silvia, no me digas que estuvisteis haciendo ahí, mujer, aparte he entrado dentro, y te das una alegría en el cuerpo, digo, anda, anda, no me digas que vosotros también, sin sorgadas, joder, ¿por qué, pero no estaban buenos?, digo, pues yo qué sé si estaban por oro, pero ¿tú crees que voy a picar yo en esos Oscars?, es que ese Oscar también tenía cada salida, ¿no?, es que me decía mucho, pues para hacerme rabiar, ¿no?, porque sabía que saltaba enseguida, digo, anda, que tú también ya te vales, serás payaso, ¿no?, pero no me enfadaba, ¿eh?, se decía en plan, en plan risas, ¿no?, digo, ¿qué va?, ¿qué va?, ¿no?, en la escalera?, joder, pero es que es muy fuerte, tía, si te llega a pillar ahí el jefe, digo, que me pille, me da igual, prefiero que me pique el jefe, que no meterme ahí, y yo, qué sé, igual me hacen entre todos, o no me hacen nada, ¿no?, y son ahí, legales, digo, pero yo, con tanto hombre, va a ser que no, prefiero estar ahí en la escalcillo, y si veo igual alguna cosa que no me gusta, pues mira, me la aspiro, y ya está, aunque se alerte con la revista, y punto, pelota, ¿no?, pero vamos, vamos, ya os digo, ¿no?, cosas de esas me han pasado, y bueno, ya, ahora no me acuerdo, ¿no?, pero cuando he ido sola, me he ganado a la gente de una manera, y la verdad es que yo me he encariñado con mucha gente, muchísima gente, luego os contaré también cuando hacía el teléfono, porque he sido teleoperadora, bueno, promocionar cursos de inglés al teléfono, que luego mis compañeros, cuando hacía las fichas pertinentes, iban a vender, bueno, los que vendían, porque había personas que les abrían la puerta, luego sí les abrían la puerta, pero no les interesaba, pero yo más o menos las fichas las hacía ya casi maquiadas, maquiadas quiere decir que les decía casi todo, entonces la señora lleva preparada para, sabía de lo que le estábamos hablando, ¿no?, entonces iba el vendedor y era casi, casi, casi firmado, ¿no?, pues se peleaban por mis fichas, ¿no?, bueno chicos, un besito.